Vitacura. Beneficios al alcance de todos. En la Municipalidad de Vitacura sabemos que la salud es lo más importante. Por eso, para entregar una mejor calidad de vida a todos nuestros vecinos, les queremos presentar el programa de subsidio de salud con la nueva Clínica Cordillera. Más salud, menos precio. La Municipalidad de Vitacura se suma a su lista de convenios. ¿En qué consiste este programa? Se podrán subsidiar atenciones y procedimientos médicos para vecinos residentes de Vitacura que tengan FONASA, ISAPRE o seguro complementario. Usted paga solo. Consultas especialista. Copago vecino, 3.000 pesos. Exámenes de laboratorio. Copago vecino, 1.000 pesos. Imagenología. Copago vecino, 5.000 pesos. Procedimiento de diagnóstico. Copago vecino, 10.000 pesos. ¿Para quién es? Para todos quienes vivan en la Comuna de Vitacura, grupo familiar con edad límite de 24 años y para trabajadoras de casa particular, puertas adentro. ¿Cuáles son los beneficios? El vecino de Vitacura tendrá acceso a un servicio de primer nivel de salud con un estándar alto y comprobable de medicina, el cual entrega la nueva Clínica Cordillera. Es un sistema que ofrece una alternativa al sistema público con una mejora en los tiempos de espera. Además de esto, dado el éxito que hemos alcanzado con el programa de salud de la nueva Clínica Cordillera, hoy estamos contentos de anunciar la incorporación del servicio de urgencias. La salud de nuestros vecinos es uno de nuestros principales pilares. Por eso trabajamos para que puedan acceder a una atención de salud eficiente y de calidad. Si usted se suma al convenio Más Salud, Menos Precio, paga solo Emergencia Integral Simple, copago vecino, 10.000 pesos, horario hábil. Emergencia Integral Simple, copago vecino, 15.000 pesos, horario inhábil. Emergencia Integral Compleja, copago vecino, 15.000 pesos, horario hábil. Emergencia Integral Compleja, copago vecino, 20.000 pesos, horario inhábil. ¿Cómo me inscribo? Para enterarte de los puntos de inscripción y los requisitos, escríbenos a subsidiosalud.vitacura.cl o llámanos al teléfono 222-40-2508. Recuerda que tienes que presentar tu carnet de identidad y documento que certifique tu residencia y domicilio. En Vitacura, nos preocupamos por tu salud. Vitacura, el mejor lugar para vivir. www.vitacura.cl